¿Pero qué les parece? Nos vamos a los hijos de su Wi-Fi, porque José Eduardo Derbez comparte una probadita de su entrevista con Victoria Rufo. A ver. ¿Y la familia? Quiero que cuentes por qué quemaste tu casa. Si fueras a comer así tú sola, ahorita, right now, con Eugenio Derbez, ¿qué pregunta le harías? A ver, César, pásame el teléfono que lo tenemos ahí en una videollamada. No sé cuál va a estar más buena, ¿si la de Derbez o la de Victoria Rufo? Oye, me da mucho gusto porque José Eduardo está encontrando una beta laboral que yo creo que hasta el día de hoy él desconocía. El cuate es muy chistoso. O sea, ustedes están platicando con él sentado, echando una copa, algo así. Es comediante involuntario. Tiene la simpatía de su jefe y la chispa de su mamá. Porque si alguien... O sea, más chistosa que Derbez es Victoria. Ándale. Es mucho más chistosa, más ocurrente. Entonces, este cuate tiene lo mejor de los dos. Y si lo aquilata, yo creo que vas a ser un éxito en las redes sociales. Ay, todo el resto del mundo a José Eduardo. Aparte, Odalis Ramírez comparte cómo sigue en su cuarentena. Ella escribió, como cuando amaneces sintiéndote mejor y quieres comerte el mundo, pero luego te acuerdas que tienes COVID-19 y mejor te la llevas con calma. Y te vistes, súper fitness, para hacer 10 minutos de yoga en el aislamiento. Yo solita me entiendo. Besos, ya seguirse cuidando. Odalis, te mandamos un beso. Estás haciéndolo perfectamente bien y pones en riesgo a tus hijos. Esta chica es una muñequita, ¿no? Es preciosa, preciosa. ¿Sabes qué bonita pareja? Porque ella es una muñequita y Borghetti. No es que me gustes, Borghetti, pero sí estás muy guapo. Está galán, galán el Borghetti. Que se curen pronto. Gracias, Mona. Adiós. Gracias, Bish. Pero sobre todo, gracias a usted por acompañarnos. Buenas tardes. Nada, nada. Con este tema, después de que la embajada china en México exigiera una disculpa pública a la señora Carmen Salinas por haber dicho que el coronavirus había sido un castigo a aquel país por comer perros y gatos, la primera actriz manda este comunicado al pueblo de China, a la embajada de la República Popular China presente por medio. Por ese medio me permito ofrecer mis más sinceras disculpas por el daño y el malestar que mis comentarios pueden haber ocasionado. Entiendo que en esos momentos en que el mundo enfrenta una amenaza tan grande, nada ayuda a palabras que ciertamente ofenden y señalan sin razón. Puedo asegurarles que nunca tuve la intención de dañar y que mi arrepentimiento es sincero. Por lo que me comprometo, además, a no repetir esta situación. Sinceramente, Carmen Salinas. ¿Saben qué? ¡Bravo! ¡Qué buena señora! ¡Bravo, Doña Carmen! ¡Bien, carmenita! Y bien, bien, bien por ella. Después de lo de ayer que dije, Doña Carmen Salinas, esto, lo otro, lo otro. O sea, Doña Carmen no lo hizo con ninguna mala intención. Ella da un punto de vista y pues habló, habló sin ningún dolo. Eso yo lo entiendo. Y también la República Popular China se sintió ofendida, discriminada, dañada. Todos los dos tienen razón. Le mandamos un abrazo a Doña Carmen Salinas y cuando dijo los chinitos no lo hizo de manera efectiva, sino como los... no sé. O sea, eso me queda muy claro. Yo no soy defensor de la ciudad, Carmen Salinas, pero creo que en esta ocasión no actuó basada en la mala onda. No, 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 no. Y cruzó el puente de la humildad porque cuántos famosos vemos que no dan su brazo a torcer y no piden ni siquiera una disculpa, aún sabiendo que ellos la regaron y la señora tuvo esa humildad a hacerlo. Tantos que la han cajeteado y siguen montados en su brazo. Exacto. Luego te doy la lista. Ahora, ahora nos vemos.